muy buenas aquí efe para servirles y estamos en nada más y nada más que en lego jurassic world en el precioso pues yo creo que último episodio casi no penúltimo no creo que quede ya mucho porque ya digamos que hemos llegado vale aquí se hace una foto así que vamos a hacer una foto no qué gracioso vale pues estuvimos aquí bajo el ataque de los de los pajarracos y aparte de los pájaros que atacaron aquí toda esta zona si ya no hay gente aparte de eso pues nos atacaron por los propios reactores que se volvieron en nuestra contra no y ahora pues en teoría pues hemos vuelto aquí para una última un último acto de defensa última no de supervivencia y vamos a ver si tenemos un poco suerte no bueno voy a acercarme aquí a ver qué es lo que tenemos que hacer hay que seguir aquí las las cositas estas así que vamos a ir para allá vamos a ver si tenemos suerte o no yo que sé la verdad es que voy a coger aquí moneditas a ver qué es esto repito para el caballero de la camisa verde y azul no se me pare a acariciar a los teranodontes no tenemos para disparar aquí verdad qué pena porque esto es como para pegar a los dinos molaría hacerlo pero no ningún personaje estos dispara así que bueno vamos a ir para acá porque este que tenía tú que tenías por cierto y esta camisa qué es ese hueso tío vale bueno nada venga vamos para allá bueno pues vamos a ir por aquí a la sala y a tomar por saco que sea lo que tenga que ser no vale la chica dónde está la chica guapa a ver ahí estás activa lo que sea que tengas que activar oh muy bien y esto es aquí mi querido aquí estás tío venga sube Owen vale pero si esta no puede subir qué hacemos vale espérate habrá que tirar algo aquí no ah no a ver ahí estamos ah que hay que empujar esto vale esto es para que la chica pueda me imagino subir y tocar todo eso me imagino eh vale este es el niño que son huesos es verdad tío el niño que es un pesadito experto como el de la primera película solo que también le gusta ahí está muy bien vamos a ver venga ya podéis subir todos aquí no entiendo eso vale pero no suben ahí está la chica la que tiene que controlar aquí el tema de la pantalla porque ella es la que trabaja aquí muy bien vamos a ver abajo arriba izquierda muy bien vale coge las moneditas y en teoría hemos abierto la puerta ya no no sé que ha pasado los raptores son muy rápidos lo que supone todo un incentivo evolutivo para los herbívoros a los que cazan que deben ser cada vez más veloces chon 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 han evacuado el laboratorio ahí va se están llevando el ámbar y otras cosas joder lo que han inventado ahí ¿no? ¿dónde está Henry? Dios mío de mi vida hola joder calma chico estamos en el mismo abando ¿no? ay Dios mío de mi vida por aquí vale y si es solo usted como diciendo déjanos en paz y que te mata a ti ¿no? aquí brilla todo mucho vale a ver la chica ¿dónde estás? a ver saca el aparatito y a ver si vale muy bien subimos por aquí ahí está no sé hasta dónde hay que ir pero bueno vale a ver anda a ver niño pequeño no me digas no se me había ocurrido vale esto no se coge pues el niño pequeño está haciendo más que el otro de momento nuestros paliogenetistas han mejorado la genética natural de los dinosaurios con una receta secreta ¿queréis una pista? más dientes vamos a ver vale tú dice hola yo pues ahora veremos si hay otra forma de salir ¿no? bueno ahí desde luego hay una puerta ¿cómo que no? tú tú tienes para cortar esto ah no que es con este perdón me he equivocado con el colmillo de ¿no tienes un machete luego? el ADN tío me parece a mí que eso ya importa poco vamos a ver vamos a coger todo esto y ahora ya sí a mover un poquito no sé cuánto hay que mover esto pero bueno un martillazo joder chaval un poco brutos ¿no? a ver niño pequeño que eres un cagado el gallimimo puede alcanzar los 80 kilómetros por hora pero lo que más les gusta es permanecer enmandadas en el valle gallimimo a ver muy bien ¿puedes quitar lo que sea que esté atascando el expositor? lo que esté atascando el expositor a ver hombre pues está atascando todo ¿no? vale aquí voy a coger las monedicas esas y ya está muy bien ahí está cogemos esto más monedicas por aquí madre mía chaval es que soy rico vale y falta una pieza más de expositor oh oh hombre no creo que dejaran al niño ir hasta allí ¿no? pero bueno no sé todo puede pasar vale yo creo que ya porque a ver a ver sí ya no hacía falta nada más un parasaurolopus y un paquicefalosaurio ¿no? o como se digan porque yo siempre he dicho diloposaurio es dilophosaurio perdón vale vale a ver tú muy bien vamos a ir despacio que no nos vea hola amigo vale es la chica la que tiene que ir a la oscuridad yo creo vale a ver creo que esta es la que tiene que ir a la oscuridad no estoy seguro del todo pero me parece que es ella ah no ah no es el chico ah porque hizo una antorcha es verdad con el hueso vale 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 no me acordaba ahí va ahí va ahí está ahí está ahí está más pillado de sorpresa pero no más a ver madre mía que tenso ¿no? el asunto creo que lo hemos conseguido la primera ¿no? vaya a tope eh las monedas es un holograma ¿no? un raptor tardaría solo 20 minutos en recorrer la isla nublar de un lado a otro vamos vamos vale vamos a donde ¿por aquí? ah vale si y para que quiere alcanzar el piso superior para ir otra vez abajo alto es seco me encargo yo eh ¿cómo? a ver dice me encargo yo mira como es mal ahí los la información de los dinosaurios tiranosaurus rex ahí mírale vale vamos a ver estamos aquí vale te encargas tú vale esto me imagino que hay que romperlo estoy diciendo rompeme 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 eso es un trozo pizza gigante ¿no? o algo así vale vamos a coger aquí unas monedicas y vamos a estirarlo a ver ahí está y pizza hombre hombre tampoco si vamos a donde es verdad que tú eres en teoría mecánico me encanta como lo harás eh toma pumba pumba un super holograma ¿no? hombre era caro porque esto es caro desde luego un pollo un pollo venga corre corre huye mira hay agua de abajo tío ostras el que faltaba están aquí todos así está la cosa calma 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 le brillan los dientes hoy va 74 más 58 por 2 190 necesitamos más ¿qué? dientes necesitamos más dientes la güerisilla necesito que abra el recinto 9 9 es una broma no no es una broma ostras chaval hay que que sigue el dinosaurio ah bueno bueno si es amigo al dinosaurio vamos a ver esto que es esto lo he guardado vamos a investigar por aquí a ver vale a ver ven aquí tú porque no se puede atacar eso vale vale aunque está brillando no se puede atacar a ver vamos a ver a ver con la cola vale no pues no se puede vamos a romper aquí un poco todo vale aquí hay un aparato pero antes vamos a romper esto a todo pues saco todo ahí está muy bien es que si no nos ha mordido los aries vale ahora ya sí acércate aquí chico a ver que ves aquí vale aquí era obvio que había que hacer algo muy bien vale este es con el dinosaurio ya sabe lo de siempre amigo a estirar un poquito muy bien de nada ah se lo hizo el dinosaurio ay como molan esos peluchicos yo no yo quiero esos peluches de ahí el azul ese tío me hace mucha gracia vale chiquitito ven aquí chiquitito que no te de miedo porque tienes que hacerlo tú vale hay una cosa de gritar pero no podemos gritar vale hay que saltar ahí para hacer una foto y esto de aquí me imagino que no hay nada valioso ¿no? no chilla el niño ¿no? a ver cuidado foto ostras chaval hombre un poco bestia ¿no? vale a ver no sé lo que es esto pero esto es algo ahí va vale ese muñeco habrá que ponerlo vale es el velocirreactor el que tiene que cogerlo ¿y ahora qué? no, no no sé no lo entiendo vale hay que seguir el olor ¿no? ah aquí 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 vale 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 vamos a ver espera, espera ¿el dinosaurio puede construir? ¿no me lo puedo creer? vamos niño ah esto es para subirse vale, vale, vale vale, vale venga otra fotito para molestar ahí un poco esa no era tan graciosa esa era algo más serio ya es como diciendo ya me molestas con la cámara ahí está ahí está vale, vamos a ver pues el niño mismo oigo toma toma ah hay que cambiar ahora aquí y atacar ¿no? vale ahora tú ¿no? creo no había que darle ahí pero no sé cómo tío no ah a lo mejor tiene que hacer algo así vale, 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 vale hay que pasar aquí tío a ver estoy perdiendo todo mi maledicas tío vale, yo creo que ya lo he pillado a ver bueno es la única cosa que se me ocurre que se quede atontado y aquí hacemos así ahí era eso tío me cago en la leche es que soy torpe vale no tío ahí estamos le tiramos cambiamos de a uno a ver si me lo deja controlar le pegamos vale hacemos así y saltamos vale ya le hemos hecho pupita escupe hacemos así un poquito hacemos así a ver qué hace pasamos vale, hemos cambiado y dispara muy bien cambio al bicho le pegas dejamos atontado y saltamos ahí está oh madre mía ay qué pasa ahí va la zona 9 mira el cerdito pobrecillo ¿qué es? ¿esto qué es? ahí va pelea titánica Ostras chavas, se están pegando ahí Eh, ¿qué hacemos? Eh, tan-chan-chan-chan-chan-chan Vale, que hay muchas cosas Aquí seguro que tenemos que ir con el velociraptor con los olores Pero Ahí voy abajo Vale Vale, no, venga Vale, vamos a ver por aquí Mira, un... el dinosaurio acuático ahí en la pantalla Vamos a ver ¿Qué podemos hacer por aquí? Eso está roto Vale, eh... Owen Nada de la mierda, por favor, Owen Vamos, Owen, que tú puedes A ver que sea casi interesante Vale, esto parece algo secundario Porque es un... una de las cajas estas Pero bueno, no... no pasa nada Eh, vamos a ver ¿Se puede subir por ahí arriba yo creo? Buf, tío Mmm... Yo creo que hay que subir ahí arriba ¿Cómo? Pues no lo sé Vale, velociraptor, mira que hay olor Ahí huele, huele, huele Vale, ahora sí Nos lleva aquí Y nos lleva la mierda esa vez Es que lo sabía que iba a ser allí Pero bueno Hay que hacer... hay que hacer los pasos del juego, ¿no? Hay que seguirlo Estás apuntando a otro lado, bicho Pero bueno, no pasa nada Muy bien Ahí está Cogemos aquí monedicas Como si el velociraptor voy rápido Las cojo Pero hace el velociraptor que saca Tres cuerpos a... a la gente Cuando el velociraptor es como... Un poco más que una gallina Vamos a ver Eh... Vale Va a ser el velociraptor el que tiene que saltar de ahí Quita ¡Velociraptor, leñes! Ahí está Menos mal, macho De verdad me ponían de los nervios Ahí salta Muy bien Hemos roto la pantalla No sé para qué Pero bueno, la hemos roto Y ahora lo veremos para aquí El mejor constructor es el velociraptor Así que vamos a ponerle... Vale, hay que subir ahí arriba Con unas escaleras súper chulis Joder, que modernas Vale, ahí el tiranosaurio está... Gritando un poco Tú, no, tú Para que hagas algo, chaval Porque tú lo único que haces es entrar en la oscuridad Eh... Anda, mira Ah, te falta una pieza Te falta una pieza que va a estar aquí en la mierda, ¿verdad? Vamos a ver Mucho peor Vale, ya tenemos aquí la pieza Vale Vamos a subir aquí Ahí está Muy bien Ya estás ahí arriba, chica Ahora, ¿qué hay que hacer? Dios mío de mi vida Eh, estás diciendo ¿Qué hago yo aquí? ¿Por qué me he tenido que meter en este trabajo? Arriba, izquierda, arriba Muy bien Sé que somos unos hachas Vale Muy bien Ese es el toldito Esos son los baños Vamos a subir por aquí Vamos a coger esta monedita Y venga Para arriba ya vamos Vamos a ir por aquí Cogiendo moneditas Y vamos a ir rompiendo Con el machete Ahí está la cuarecita esta Que Toma Vamos a ir Ese es el que se ha ocultado un poco Chaval Me das manitas del rest ahí Muy bien Vale No sé qué hemos hecho Pero algo hemos hecho Ah, ya tenemos que coger al rest Ahí va No 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 ¡No! Oye, si le he dado a la X. No sé, no me ha... Es como si no me lo hubiera leído. Ahora sí me lo ha leído. Toma, la ha dado. Ahí estás. Madre mía, tío, qué bicho más grande. Muy fuerte. Ahí está. Vale, ya ha roto unas cositas que nos van a venir muy bien para adelante. Corre, que le tiene ahí tirado. No puedo moverme, tío. Ahora. Vale. Ahora hay que ir para este lado, ¿no? Porque no me deja otra cosa. Ahí está, mordemos esto. ¿Y ahora qué? Ah, vale, que hay que saltar aquí arriba. Ahí está. Muy bien, saltas por aquí. Se ha quedado atascado como siempre. ¿Os acordáis de la otra partida que se me ha quedado atascado igual? Pues aquí igual, a ver. Ahora, ahora. Madre mía, que ahí es suerte o no suerte. Vale, esto es como la ayuda, ¿no? De los raptores al tiranosaurio o algo así raro. ¡Ay, guau! Bueno, me parece que me han ayudado mucho. Se ha tirado todo a por saco. Ahí está. Muy bien. Están tirando. X, 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 X. ¡Ah, me voy a desesperar! ¡Vamos, dale, dale, dale! ¡X, X, 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 X! Empuja ahí. Forza de cabeza, tío. ¡A, a, 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 a! ¡Ah, a, 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 a! ¡Oí va! ¡Oí va! ¡Oí va! Se han pasado a grande también del magalodon ese. O como se llame. El mosasaurio que diga. Oh, oh, brujeractores Y el Rex Ay, venga, amigo Oh, Dios mío, mira, mira Mira lo de las gafas de visión Bueno Pues Pues esto ha sido todo, espero que os haya gustado Seguros y Felices se voy muy pronto En otros juegos, porque este ya ha acabado Vamos a ver si Si salen créditos o no Y nada, ha molado el combate final, la verdad Me he atascado ahí un poco en el rollito Este del disparar Porque eran los raptores los que tenían que subir ahí arriba Pero me ha gustado mucho, ha sido tenso Y ha molado, ha molado Así que nada, espero que os haya gustado esta serie Os voy a que se buguea otra vez, tío Esta es la segunda vez que me pasa, eh ¿Por qué se buguean estas cosas, macho? Es decir, es un juego que vale dinero No sé Estas cosas no deberían pasar Pero bueno, ha estado bien El juego es muy divertido Y bueno, pues esto ha sido todo de Jurassic World De Lego Jurassic World El resto al 100% pues lo haré yo por mi cuenta ya Ya jugaré tranquilamente sin grabar ni nada Y me conseguiré todo lo demás Que la verdad es que le tengo ganas Mira al Mr. ADN, yo quiero Yo quiero al Mr. ADN Mira, estoy en Spielberg también Que a lo mejor he hecho un cameo por ahí o algo No sé En la peli podría haber hecho un cambio también Y el mando de Inja Elmo Un cuestioncito que mola bastante ese, por cierto Transporte de contención Y bueno, pues vamos a ver los créditos Yo lo voy a dejar Si os queréis ir ya, pues lo queréis Y si queréis terminar el vídeo Pues veis los créditos a ver cómo son ¡Chao! ¿Dónde está Hoskins? No lo consiguió Pero dejó instrucciones El trato sigue en pie Tranquilo Se ocupará de usted Escena totalmente bugueada Metemos aquí al dinosaurio No entiendo esto, de verdad, eh Que este bugado Vaya manera de arruinar aquí la experiencia Pero bueno No sé Eso que sepáis Que los de Telltale Parece que en la versión PC No lo hacen tan bien como deberían, ¿no? Esto es una buena crítica Porque hay que decirlo Yo No sé si es mala suerte que he tenido yo O lo que sea Pero el caso es que se vea así Y grabado queda Queda constancia de ello Si, la cosa es el trauma No sé si se vea así No sé Si, la cosa es Lo que pasa es particular Si, la revived ¡Gracias! 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 ¡Gracias!